Buenas tardes, comparecemos hoy ante ustedes, acompañados, como ustedes saben, con Lorena Roldán, que es portavoz de este grupo parlamentario de Ciutadans en Cataluña y también portavoz en el Senado. Y está con nosotros también Edmundo Bal, que es portavoz en el Congreso y, además, miembro del Comité Permanente del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos. Y hemos querido comparecer hoy aquí los tres porque estamos muy preocupados con los rebrotes del COVID-19 y estamos muy preocupados ante las improvisaciones del Gobierno que viene cometiendo los mismos errores que ya cometió en el mes de marzo. No puede ser que, en momentos críticos, el Gobierno siga con su victimismo, siga aludiendo a conflictos competenciales y, mientras confina Lleida, no siga los trámites legales precisos para que las decisiones protectoras de la sanidad pública sean efectivas. Torra no se puede saltar la ley y confinar a los ciudadanos de forma torticera. Los catalanes necesitan y merecen un Gobierno sensato, responsable y que dé seguridad a unos ciudadanos que tienen miedo del futuro por su salud y en sus puestos de trabajo y en sus negocios. Desde luego, el Gobierno de Torra no nos parece que esté actuando ni con sensatez, ni con responsabilidad, ni que esté dando seguridad ninguna a los ciudadanos con su absoluta falta de responsabilidad. Y, mientras, estamos viendo también que Torra sigue cometiendo los mismos errores, ha despreciado todas las propuestas constructivas que le hemos presentado desde la oposición y nosotros creemos que, si el señor Torra no quiere contar con las propuestas de la oposición, deberemos obligarle, parlamentariamente hablando, a que lo haga. Y, por tanto, como consideramos que la salud es lo más importante y que del control de los rebrotes de la pandemia dependen la vida, los negocios y los empleos de los catalanes y es evidente que la gestión sanitaria que está el Gobierno llevando hasta el momento está siendo un desastre porque los brotes van avanzando y la incertidumbre entre los catalanes va creciendo. Por ello, les anunciamos que vamos a registrar una petición de pleno monográfico sobre salud en el Parlamento para que se celebre cuanto antes. Vamos a formular esta petición para que se celebre este pleno cuanto antes y que podamos debatir a fondo entre los partidos políticos, también el Gobierno y la oposición, sobre nuestro sistema sanitario, sobre cómo piensa el Gobierno afrontar la pandemia en los próximos meses y también para pedir y conseguir que se implemente un plan que sea realista, que sea de consenso y que evite la pérdida de vidas y empleos. Y, más allá de la petición de pleno monográfico sobre salud que vamos a presentar, sobre otras cuestiones de este momento de urgencia o de emergencia sanitaria, les vamos a dejar con mi compañera Lorena Roldán. Gracias. Pues, en primer lugar, buenos días. Me sumo a las palabras de mi compañero Carlos Carrizosa. Estamos muy preocupados por la situación grave. Hemos visto cómo están aumentando los contagios. Sumamos más de 1.200 nuevos contagios en tan solo 48 horas y, además, estamos preocupados por ciertos núcleos de población, como puede ser la comarca del Segriá, que acumula una concentración alarmante de contagios. Pero no solamente tenemos rebrotes importantes en Lleida, sino que estamos viendo también rebrotes en otras partes de Cataluña, como puede ser en el Hospitalet de Llobregat. Por tanto, muy preocupados ante esta situación y, sobre todo, también preocupados por la falta de liderazgo por parte del Gobierno de la Generalitat y, en concreto, por parte del Departamento de Salud. Llevamos semanas advirtiendo al Departamento de Salud. Necesitamos previsión. Necesitamos tomar medidas. Necesitamos controlar la situación, aprender de los errores. Y, sin embargo, hemos visto una consellera totalmente desbordada. La señora Vergés, este mismo jueves, hace tan solo unos días, hablaba con los distintos portavoces de salud asegurando que la situación en Lleida estaba bajo control. Esto fue el jueves por la mañana y el sábado vimos cómo la consellera anunciaba el confinamiento de Lleida. Por tanto, la situación, lejos de estar controlada, se está asumiendo en el caos. Y hace mucho tiempo ya, insisto, que venimos recordándole a los gobiernos que hay que aprender de los errores, que hay que tomar medidas y que no podemos ir a golpe de improvisación, como ya ocurrió en el mes de marzo. Por tanto, lo que tendría que haber hecho la consellera en este sentido es realizar test y garantizar la trazabilidad, garantizar el seguimiento de esos contagios y si hacía falta, pues hacer también algún tipo de confinamiento selectivo, de confinamiento domiciliario de aquellas personas que habían sido ya diagnosticadas o que habían estado en contacto con alguna de las personas positiva en la prueba del PCR. Esto era lo que le pedíamos a la consellera, que tuviera liderazgo en este sentido, que controlara la situación y, sin embargo, no lo ha hecho. Una consellera que no confió en la atención primaria para hacer el seguimiento de los casos de COVID-19, sino que prefirió gastar 18 millones de euros en un contrato a una empresa privada de limpieza que se ha demostrado que no ha funcionado, que no ha sido operativo. Y a los hechos me remito. No es que lo diga Ciudadanos, sino que las pruebas están ahí y, a día de hoy, Lleida está en una situación totalmente desbordada. Por tanto, nosotros, desde aquí, creemos que es fundamental que la señora Vergés dé un paso atrás, que abandone su cargo como consellera de Salud, porque ha demostrado que no tiene la capacidad suficiente para gestionar una pandemia y una crisis sanitaria de estas características. Cada día que la señora Vergés pasa al frente del Departamento de Salud es un día más de contagios y de riesgo para la vida de las personas. Por tanto, que deje paso, que deje paso a aquellos que sí tenemos soluciones. Y esta misma petición se la hacemos también al Gobierno de la Generalitat. Hemos visto cómo el señor Torra actúa en solitario, con opacidad, de espaldas a la oposición, sin tener en cuenta las propuestas que desde nuestro grupo y también desde otros grupos parlamentarios se le han hecho llegar. Creo que eso no es una manera responsable de actuar. Si el señor Torra, si este Gobierno, el Gobierno de la Generalitat, no sabe o no quiere gestionar esta crisis, que deje paso a los que sí queremos gestionarla. Para eso está aquí el primer partido de Cataluña, los líderes de la oposición. Desde el día uno hemos sido responsables, hemos aparcado nuestras discrepancias políticas, las hemos dejado al margen para centrarnos en salvar vidas sin salvar empleos. Creo que esa sería la actitud que todos los catalanes esperarían del Gobierno de la Generalitat. Sin embargo, vemos un Gobierno que está más pendiente de sus batallas internas de siempre, del calendario judicial del señor Torra, creando un conflicto entre Cataluña y el resto de España, un conflicto que solamente existe en la cabeza de los nacionalistas. Y en lugar de estar pendientes, insisto, de salvar vidas y de salvar empleos, están más pendientes de los mantras de siempre. Desde aquí, de nuevo, insistir en la prudencia, en la responsabilidad. Quiero hacer también un agradecimiento público a todos los sanitarios que se han dejado la piel durante estos meses, pero que a día de hoy siguen al pie del cañón luchando para que estos contagios no vayan a más. Por eso, insisto, es tan importante que la señora Vergés dé un paso atrás, que dimita y que deje paso a aquellos que sí tenemos soluciones para hacer frente a esta crisis. Por tanto, desde aquí, nuestro compromiso como primer partido de Cataluña para poner todas las medidas que nosotros hemos ido recabando a lo largo de estos meses a disposición ya no del Gobierno de la Generalitat, sino de todos los catalanes que necesitan a alguien que esté liderando ahí detrás. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Para eso también este pleno monográfico de Salud en el que espero que podamos alcanzar un acuerdo por el bien de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Miren, desde Ciudadanos consideramos que la situación que se está viviendo con los rebrotes en Cataluña es de una gravedad extrema y por eso hemos decidido una representación de la ejecutiva permanente de nuestro partido venir a hablar con nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Ciutadans y acabamos de tener una reunión en donde nos han explicado las cifras que mis compañeros Lorena Roldán y Carlos Carrizosa ya les han comunicado. Unas cifras muy preocupantes porque el rebrote está descontrolado por culpa del señor Torra. Ustedes saben que mi partido nuestro partido hemos adoptado una política útil para realizar o tener una actitud constructiva. Hemos tenido una política de mano tendida de mano exigente poniendo de manifiesto los errores del gobierno pero entendiendo que este momento de la historia nos obligaba a tener que pensar solo en los españoles tener que pensar solo en Cataluña en los catalanes y por lo tanto intentar ayudar al gobierno aportando soluciones constructivas para salvar vidas y para salvar empleos que es la única preocupación que en este momento histórico tiene mi partido Ciudadanos. Fuimos los primeros en solicitarle a Pedro Sánchez la declaración del estado de alarma negociamos las sucesivas prórrogas del estado de alarma consiguiendo condiciones que eran buenas para los españoles desde el punto de vista sanitario desde el punto de vista social desde el punto de vista económico y por lo tanto nos arremangamos nos pusimos a trabajar no nos instalamos en la política negativista en la política del no es no y muy particularmente conseguimos sobre todo aportar nuestras proposiciones aceptadas por el gobierno de España en el Real Decreto Ley 21-2020 aquel que permite una salida ordenada de la crisis sanitaria. Hemos impulsado acuerdos con formaciones políticas que no piensan igual que nosotros hemos hecho ese esfuerzo de unir a los políticos para aportar soluciones y lo hemos hecho en muy diversos ambientes lo hemos hecho en relación con Granada con Castilla-La Mancha con Castilla-León con Madrid con Aragón lo hemos hecho también en el Parlamento Europeo fue Inés Arrimadas la primera que al inicio de la pandemia envió una carta al presidente del gobierno solicitándole que llegáramos a estos famosos pactos por la reconstrucción reconstrucción social reconstrucción económica salvación en el futuro de nuestro país aquí en Cataluña el grupo parlamentario también se lo ha ofrecido al presidente de la Generalitat estos pactos de la reconstrucción nacional esta política de consenso esta política de entendimiento y de acuerdo en beneficio de los españoles y que ha dicho Torra Torra nos ha dado la espalda ha prescindido por completo de la oposición y ha buscado la división ha buscado el enfrentamiento que es donde el señor Torra se encuentra siempre cómodo resulta francamente ridículo que en la situación dramática en la que se encuentra España y Cataluña con una pandemia mundial que afecta a todos los países del globo terráqueo diga al señor Torra que la culpa es de Madrid que la culpa es de España es ridículo es absolutamente increíble pero sobre todo produce una gran vergüenza ver como el presidente de la Generalitat no piensa en la vida ni en los empleos ni en el futuro de las personas para las que gobierna al final siempre sus obsesiones separatistas sus odios y sus miserias morales son las que guían sus acciones y sus declaraciones y no el encontrar soluciones que es lo que Ciudadanos quiere está cómodo sentado en esa silla del enfrentamiento porque es la única manera que tiene para poder lanzar una cortina de humo que oculte lo nefasto de su gestión lo mal que lo hace como no atiende las necesidades reales de los catalanes a los que debería gobernar con sensatez y no con fanatismo en este momento en donde los rebrotes se encuentran descontrolados tenemos que llamar la atención sobre cómo esta gestión del gobierno de la Generalitat ha sido desastrosa otros gobiernos autonómicos como es el caso de Aragón o de Galicia han controlado estos rebrotes han trazado el mapa del virus han conseguido realizar confinamientos selectivos y sin embargo el señor Torra no es que haya llegado tarde es que ha llegado muy muy tarde parece que hoy todavía no ha llegado a tomar una decisión que aporte una solución para estos rebrotes ha generado el caos y encima se permite decir que la culpa del caos es de Madrid esto es una auténtica vergüenza además de un gran dislate pero es que encima nos dice que tampoco está dispuesto a respetar la ley y una señora jueza de Lleida y un señor fiscal le han dicho que lo está haciendo jurídicamente mal y frente a ello ¿qué hace el señor Torra? lo que hace es criticar al poder judicial instalado como siempre como nos acostumbra a la política de la desobediencia a los mandatos de la autoridad judicial cuando a estos no le gustan y es lamentable que ya prácticamente no nos sorprenda esta actitud de rebeldía del señor Torra frente al poder judicial está utilizando políticamente la pandemia está de nuevo incitando al odio a la separación y a la división y esto es una bomba de relojería para todos los ciudadanos que viven en esta comunidad autónoma porque el resultado es el caos la incertidumbre el miedo la inseguridad porque Torra dice una cosa el poder judicial dice otra el gobierno de Sánchez se quita de en medio esta mañana me contaban mis compañeros aquí que en Lleida los comerciantes no sabían si tenían que abrir o no sus comercios si podían hacerlo tenían miedo de abrir no sabían si la policía les iba a cerrar los locales ni siquiera se da eso esencial para el ejercicio de cualquier procesión y para el ejercicio del comercio que es la seguridad no se puede seguir así no podemos seguir así las familias los autónomos las pymes los trabajadores no se merecen esto se merecen certidumbre se merecen seguridad se merecen sobre todo seriedad en sus gobernantes en sus políticos y sin embargo el señor Torra sigue instalado en la política del enfrentamiento entre administraciones de las guerras competenciales sobre si él gestiona mejor que Madrid la crisis sanitaria ataca al poder judicial y crea el caos que es que es de verdad marca de la casa en el separatismo del señor Torra y esto va de salvar vidas se está poniendo en peligro la salud y la vida de los ciudadanos en Cataluña y por lo tanto no podemos retirar el foco nada más que de ese objetivo de salvar vidas respecto a los rebrotes descontrolados y no de quién tiene las competencias o qué administración lo hace mejor aportar soluciones para que la gente esté tranquila pensando en que no va a caer enfermo no se va a contagiar y después pensar también en salvar la economía por eso al señor Torra le pedimos que cumpla con la ley pero sobre todo al señor Sánchez al presidente del gobierno le pedimos que no mire para otro lado que no mire para otro lado porque se está quitando de en medio del problema y hay que entender que Torra lo utiliza todo para su ansia separatista y quiere utilizar políticamente la vida de la gente que es muy duro decir esto el gobierno de España tiene que tomar el control de esta situación el gobierno de España que no pierda el tiempo llegó tarde a la gestión de la pandemia a nivel nacional el señor Torra llega muy muy tarde a la gestión de los rebrotes en el nivel autonómico el señor Sánchez no puede dejar pasar ni 48 horas que son cruciales o sea constitucionalista esto no va de siglas de partidos políticos esto no va de elecciones esto no va de rédito político esto va de proteger la vida la salud el empleo la economía el futuro de todos los catalanes que viven en esta comunidad autónoma tenemos que estar a la altura de lo que nos demanda este momento de la historia y tenemos que hacerlo con responsabilidad con determinación y con seriedad gracias sí yo les he volido preguntar por un tema que no es la pandemia es sobre las informaciones que publica avui el país al voltant de un posible caso de espionaje el teléfono móvil del presidente del parlament de Roger Torrent bien pues respecto a estas informaciones que conocíamos por la prensa y también por una declaración que hacía el propio presidente del parlamento el señor Torrent en primer lugar decir que evidentemente si estas informaciones se confirmaran pues nos parecería inaceptable no tiene cabida el espionaje en democracia ni al señor Torrent ni absolutamente a nadie por tanto insisto que de confirmarse esta información nos parecería inaceptable pero igualmente inaceptable nos parece también estas acusaciones tan graves que vertía hace unos minutos el señor Torrent el presidente del parlamento no sé si el señor Torrent tiene pruebas hablaba de pruebas fehacientes y tiene estas pruebas primero que las dé a conocer y segundo que vaya y lo denuncie donde toca antes de ir tan alegremente señalando y acusando en este caso al gobierno de España me parecen unas acusaciones gravísimas como para hacerlas sin tener ningún tipo de prueba e insisto si el señor Torrent dispone de estas pruebas pues que vaya y lo denuncie ante la justicia que es donde toca y digo más el señor Torrent apuntaba y señalaba directamente al gobierno de España quizá debería mirar un poco más cerca yo no sé si realmente el gobierno de España tiene algún tipo de interés recordemos que son socios de Esquerra Republicana quizá debería el señor Torrent preguntar incluso entre la bancada del gobierno entre sus más acérrimos adversarios políticos que son los propios socios de gobierno de Esquerra Republicana pero insisto de confirmarse las informaciones nos parecería inaceptable que se produzca este tipo de espionaje como inaceptables también estas acusaciones gravísimas y directas al gobierno de España si tiene pruebas que vaya ante la justicia y lo denuncie donde corresponde yo quería preguntar varias cuestiones por un lado el tema del pleno monográfico que habéis comentado cuando se podría celebrar porque me parece que la semana que viene no hay pleno no está no hay pleno la semana la siguiente sí y luego este septiembre no hay nada y luego de lo que comentaba el portavoz en el Congreso de herramientas jurídicas proporcionadas no sé si se refiere a un estado de alarma aplicado solo en Cataluña en la zona del Segriá o cuál sería esa herramienta jurídica concreta y luego a raíz de los resultados de Euskadi y Galicia no sé si eso condiciona vuestra estrategia en Cataluña posibles alianzas con otros actores aquí y demás sí pues respecto a la a la primera de las cuestiones de este pleno monográfico que anunciamos hoy un pleno monográfico centrado únicamente para hablar de salud creo que es más importante que nunca teniendo en cuenta pues los rebrotes que estamos teniendo ya no solo en la comarca del Segriá sino que se están extendiendo por toda Cataluña cuanto antes se pueda celebrar el pleno mejor nosotros como primer partido del Parlamento tenemos la facultad de poder pedir que se celebre este pleno monográfico y nos gustaría que se celebrara cuanto antes creo que la situación así lo requiere en este caso tendrá que ser pues la mesa del Parlamento la que admita trámite esta petición y le ponga y le ponga fecha pero insisto que nosotros creemos que la situación es demasiado grave y está demasiado desbordada como para dejar que pase el tiempo por tanto en este sentido nosotros lo que vamos a pedir es que este pleno se pueda celebrar cuanto antes ya hemos visto como este Parlamento se abría en otras ocasiones para cuestiones que coincidiran conmigo aunque no tenían la misma relevancia que la que se está tratando a día de hoy que no es otra que preservar la salud de siete millones y medio de catalanes que está en riesgo en este momento por la mala gestión y la falta de previsión de este Gobierno por tanto me parece que es imprescindible que las fuerzas parlamentarias encontremos un espacio donde poder poner nuestras propuestas donde poder exponer nuestras propuestas debatirlas y llevarlas a cabo por nuestra parte cuanto antes se pueda celebrar este pleno monográfico muchísimo mejor muy bien respecto a la primera pregunta quiero insistir quiero recordar que es responsabilidad del señor Torra proponer las soluciones en el marco jurídico vigente y es responsabilidad del señor Sánchez tomar el control de la situación si el señor Torra no es capaz como parece que no es capaz o nos está demostrando desde luego su propia negligencia de poder abordar esta situación recordará que en la negociación que tuvimos de las prórrogas del estado de alarma una de las exigencias que Ciudadanos planteó fue el establecimiento de un plan B pues mire en el Real Decreto Ley 21-2020 precisamente además fue objeto de colaboración de participación directa por parte de Ciudadanos lo hice yo personalmente se establecía la modificación de la ley del año 2003 en materia de sanidad y ahí se establecía una declaración de actuaciones coordinadas que tiene que surgir del Ministerio de Sanidad y que lleva consigo de forma inmediata la convocatoria de la interterritorial de sanidad donde se toman las medidas por consenso a la par también se establecían una serie de importantes obligaciones de información sanitaria de las comunidades autónomas a las autoridades centrales mi pregunta es ¿cómo es posible que todavía el Estado ¿cómo es posible que el Gobierno de España no haya mandado ya aquí o haya puesto en contacto a los expertos sanitarios epidemiólogos del centro de alertas tempranas con los expertos sanitarios de Cataluña para poder adoptar estas medidas coordinadas es decir que existen muchos escalones existen muchas formas de reaccionar a estos rebrotes que existe la posibilidad de los confinamientos selectivos y es el Gobierno de España y es el Gobierno de la Generalitat quien tiene que aportar estas soluciones de acuerdo con los datos que tenga de la pandemia y sobre todo hablando los técnicos sanitarios de una administración y de la otra en un régimen de cooperación de coordinación que parece que es lo que el señor Torra no quiere eso es lo que el señor Torra no quiere que venga aquí el Gobierno de la Nación a sacarle las castañas del fuego prefiere que muera la gente parece ser prefiere poner en riesgo la vida de los ciudadanos y esto es obligatorio que Sánchez lo ponga ya en marcha y obligue al señor Torra a aceptar esta coordinación en materia sanitaria en segundo lugar y con respecto a los resultados de Galicia y de País Vasco tengo que decirle que los mismos motivos las mismas razones que llevaron a Ciudadanos a ofrecer estas listas conjuntas tanto en Galicia como en País Vasco aunque únicamente se materializara la segunda posibilidad existen desde luego incluso de una forma más grave en Cataluña y es el nacionalismo y es el separatismo y el independentismo ningún constitucionalista se debe quedar en su casa el día que sean las elecciones sin votar ninguno todo aquel que crea en la unidad de España debería votar una lista conjunta vamos a hacer todo el esfuerzo posible por alcanzar estos acuerdos y quiero decirle quiero dejarlo claro que ofreceremos además también esta lista de la opción constitucionalista no solamente al Partido Popular sino también al PSC para que todos los que creemos en la unidad de España podamos ir en una sola lista electoral que sea atractiva para la gente moderada para la gente pragmática para la gente que cree en España